Todo ha terminado nunca más, tus mentiras volverán Aprovecharse de mi noble corazón Voy a extrañarte, no lo sé, será mejor decir adiós Estoy tratando de ser fuerte, te deseo buena suerte Y si algún día vuelvo a verte, te diré Que tuviste la mejor versión de mí La que nunca nadie tuvo y que tal vez nadie tendrá No volverá Déjame decirte adiós, aunque en mi mente quedarás Quisiera al despertar tus latidos escuchar Tomarme ese segundo pa' decirte que bonita estás Cierro los ojos y te veo Apareces en mi mente y enseguida te deseo Pero cambiaste un corazón que te quiere Decidiste marcharte y es tu culpa si muere No tienes alma, tú no tienes perdón No te quitaré más tiempo porque ahora quien se va soy yo Ahora quien se va soy yo Ahora quien se va soy yo Fui víctima de tu traición Ahora quien se va soy yo Solo quiero pedirte que te vayas Con tu ego y tus promesas falsas Tú te fuiste y no valoraste mi amor Pero te digo la venganza es dulce Y entonces vas a ver quien sonríe Has hecho que mi corazón poco a poco se enfríe No vas a encontrar a nadie igual Que te ame como yo a ti te amaba Pero cambiaste un corazón que te quiere Decidiste marcharte y es tu culpa si muere Tú no tienes alma, tú no tienes perdón No te quitaré más tiempo porque ahora quien se va soy yo Ahora quien se va soy yo Por eso hoy te digo adiós Fui víctima de tu traición Oh no, no, no Ahora quien se va soy yo Sur Productions Gracias por ver el video.